Que vengas al altar donde el fuego de Dios consumirá todo cansancio, toda pereza, todo lo que no viene de parte de Dios para que Dios lo consuma y así tú puedas adorar con libertad, así tú puedas clamar delante de Dios rompiendo todo lo que se ha levantado para detener. Que vuelva al lugar donde tuviste el encuentro con el Señor, donde Cristo se te reveló a tu vida, no permita que el fuego de Dios se apague en tu vida, amanece seca porque hay espíritus inmundos que le están rodeando, ministrando, enviando tardo, pero quiero decirte que en el nombre de Jesús hay liberación, hay sanidad, hay restauración, hay poder en Cristo Jesús para caber a romper. En el nombre de Jesús vuelve al altar y vuelve a rogar al Señor que enciende el fuego del poder del Espíritu Santo en tu vida. Le digo a Jeremía, me buscarán pero solamente me encontrarán cuando me busquen de todo vuestro corazón. Y hay una adoración que dice, me acerco porque te necesito, te busco porque hoy quiero más de ti, hoy anhelo ser sanado. El Señor dice en su palabra, que si mi pueblo se humillare sobre cual su nombre es invocado, y orare y luego buscare su rostro, Él oirá desde los cielos y perdonará vuestro pecado y sanará vuestra tierra. Y aunque vuestro pecado sea rojo, vendrán a ser como blanca lana, porque si confesamos todos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todo nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Buscar a Jehová mientras puedas ser hallado, llámale ahora en tanto que estás cercano, apártate de esos malos caminos que te separan de Dios, y vuélvete a Jehová de todo corazón. Busca a Jehová, el cual es fiel y justo para perdonar todos tu pecado y limpiarte de toda maldad. Arrepiéntete de todo tu pecado y vuélvete a Dios de todo corazón. Humíllate delante de su presencia, porque un corazón contrito y humillado no lo deprecia a Dios. Y la humillación y el quebrantamiento puede llevar a Dios a que se convierta de cualquier juicio. Porque hemos pecado, hemos ofendido a Dios, hemos transgredido la ley de Dios, pero si nos humillamos delante de su presencia y clamamos conforme a la voluntad de Dios, Él guardará vuestro corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo te hará saber que eres perdonado, que eres justificado por el Señor. Vemos hombre como Ezequiel que se dispuso en su corazón buscar a Dios en el tiempo que Dios envió a aquel profeta para decirle que venía a muerte. Y dice la palabra de Dios que de inmediatamente cuando Él propuso en su corazón humillarse delante de la presencia de Dios, el profeta no había salido bien de la puerta cuando sus lágrimas tampoco habían caído en el suelo. Y Dios devolvió al profeta para decirle que Dios añadía 15 años más de vida. Vemos un Acab que era rebelde, que se fue en contra de Dios, que le dio la espalda a Dios. Pero cuando el profeta se devolvió y le dijo que venía a juicio para su casa, él se humilló delante de la presencia de Dios. Y Dios hizo que el profeta se devolviera para decirle a Acab que no iba a venir juicio sobre su vida, sino sobre la generación siguiente. Podemos ver a aquel pueblo rebelde, contradictor, idólatra, aquel pueblo de Nínivey que adoraba ídolo. Sin embargo, cuando Dios envió al profeta Jonab para decirle que venía a juicio sobre aquella nación, dice la palabra de Dios que el rey, desde el más grande hasta el más pequeño, hasta los animales del campo, se metieron en ayuno y oración para ver si Dios tenía misericordia de ellos. Pero en el momento que ellos le pusieron a inclinar su corazón delante de la presencia de Dios y clamar delante de Dios, entonces Dios se retrató de aquel juicio que venía sobre esa nación. La Biblia dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana y Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta de sus malos caminos y se vuelva a Dios. Por eso si nosotros hemos pecado, le hemos fallado a Dios, hemos ofendido a Dios, es necesario que nos humillemos delante de su presencia y reconozcamos nuestra condición de vida, que el trámite enferma por el pecado, que hemos fallado, que hemos ofendido al Espíritu Santo, que hemos contritado al Espíritu Santo y por eso está apagado, por eso tú nos sientes a Dios, por eso el pecado te costó la presencia de Dios, pero es necesario de que vuelvas al altar, donde Dios te va a renovar, te va a edificar, te va a transformar, al altar donde ofrecemos nuestras oraciones delante de Dios conforme a su voluntad, Él lo irá desde los cielos, a su sierva que clama delante de Él de día y de noche. Por eso es necesario que vengamos al altar y nos humillemos delante de su presencia, que comencemos a hacer rogativas oraciones delante de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo va a descender sobre nuestra vida, purificando nuestro corazón, renovando, edificando, transformando nuestras vidas. Hace mucho tiempo que ya ni siquiera sientes su presencia y te ha vuelto insensible a la presencia de Dios, de tal manera que la presencia de Dios desciende y ni siquiera la presencia de Dios te hace llorar. Es necesario que volvamos al altar, para que seamos transformados, edificados por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos buscar de Dios, necesitamos de su presencia para poder subsistir, porque sin el Espíritu no podemos vivir. Debe de tomar tu cruz cada día y seguir a Jesús, debe de tomar tu cruz y negarte a ti mismo y avanzar, porque Cristo está a la puerta y tiene que ser edificado para poder entrar al reino de los cielos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario que te santifique, que te purifique, que permanezca puro así como eres puro, que vengas al altar donde el fuego de Dios consumirá todo cansancio, toda pereza, todo lo que no viene de parte de Dios, para que Dios lo consuma. Y así tú puedas adorar con libertad, así tú puedas danzar con libertad, así tú puedas clamar delante de Dios, rompiendo todo lo que se ha levantado para detenerte. Por eso es necesario de que vuelvas al altar, que vuelva al lugar donde tuviste el encuentro con el Señor, donde Cristo se te reveló a tu vida. Es necesario que le digas a Dios Señor, yo soy un altar donde mora tu santa presencia. Tú tienes que decirle Señor, purifica mi corazón, santifica todo lo que no proviene de ti, limpia mi corazón, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu te pertenece. Es necesario de que le echemos leña al fuego, para que el fuego de Dios permaneca en vosotros. No permita que el fuego de Dios se apague en tu vida. Si el fuego de Dios ya se ha apagado en tu vida, es necesario de que vuelvas al altar, que vuelva a echarle leña al fuego, que vuelva a la oración, que le vuelva a la intensación, para que el Espíritu Santo descienda con poder. Porque muchas veces ni siquiera sabes cómo orar, pero dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Él es quien escudriña la mente, el corazón, la intención del corazón. Él conoce todas las cosas. Y aunque tú no puedas entender, el Espíritu Santo te va a poder a orar, te va a poder a interceder por aquellos que están padeciendo. El Espíritu Santo impartirá dones conforme a su voluntad. Y tú vas a comenzar a interceder por aquellos que van a recibir dones, por aquellos que van a recibir sanidad, por aquellos que van a recibir liberación. Y el Espíritu Santo va a orar conforme a su voluntad. Hoy en día no vemos milagros, hoy en día no vemos liberaciones. Hoy vemos cómo las personas se pierden en el mundo. Y nos preguntamos dónde está el Dios de Lía que hacía descender el fuego del cielo. Dónde está el Dios de Moisés que hizo abrir el mar rojo y también amando la plaga a Egipto. Dónde está el Dios de Abraham que envió fuego sobre Sodoma y Gomorra. Dónde está el Dios que libertaba, que sanaba, que restauraba. Dónde está el Dios que convencía de pecado. El Dios de Lía, el Dios de Abraham, el Dios que hacía esos milagros en la antigüedad, está esperando un hombre que se levante y diga, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero tenemos que humillarnos delante de su presencia y reconocer que Él es Dios. Que sin Él nada podemos hacer. Que sin Él no podemos vivir. Y muchas veces no vemos estas manifestaciones porque estamos secos. Porque hay espíritus que rondan a nuestro alrededor. Y los espíritus dicen que andan en lugares secos. Y por eso vemos personas que están secas, que no ven milagros, que no ven prodigios. Y es porque el Espíritu Santo ha sido contricado. Es porque el Espíritu Santo ha sido ofendido. Y es porque esa persona permanece seca. Porque hay espíritus inmundo que le están rodeando, ministrando, enviando dardo. Pero quiero decirte que en el nombre de Jesús hay liberación, hay sanidad, hay restauración. Hay poder en Cristo Jesús para acabar a romper. En el nombre de Jesús vuelve al altar y vuelve a rogar al Señor. Que enciende el fuego del poder del Espíritu Santo en tu vida. Para que puedas interceder por aquellas personas que ni siquiera tú conoces. Pero el Espíritu Santo pone la intención en tu corazón para que empieces a interceder. Por aquellas personas que están a punto de quitarse la vida. Por aquellas personas que están a punto de ahorcarse, de beberse una patilla o tirarse de un puente. Por aquellas personas que el enemigo le está ministrando que se quite la vida. Ese es el momento que te levantes en fe. Creyendo que Dios está contigo como poderoso gigante. Y que no te ha dejado solo, sino que Él hará todas las cosas en tu vida conforme a su voluntad. Pero tiene que volver al altar. El Señor dice que si mi pueblo se humillare, sobre cual mi nombre es invocado y orare. Él oirá desde los cielos buscar a Jehová ahora mientras pueda ser hallado. Y me buscarán, pero solamente me encontrarán cuando me busquen de todo nuestro corazón.